Muy buenas, bienvenidos a SJBonsaido. Bueno, pues me he salido un poco al patio, tenemos un pequeño patio en casa, porque creo que como todos, la cabeza nos estalla de tantas horas en casa. Bien, quería aprovechar, porque estaba mirando, no sé si recordáis, recordaréis el momento en el que SJBonsaido empezábamos a publicar vídeos y hacíamos, yo publicaba un vídeo desde aquí con los árboles que tenía aquí y Jero publicaba desde Mallorca. Bien, pues he estado mirando, hay algún árbol, hay un olmo del bosque, el bosque este grande que hemos hecho, que está brotando, es increíble, me van dando imágenes Jero y estoy alucinado. Bueno, está empezando a brotar ahora, pues uno de esos olmos era uno de los que estaba aquí, que me lo pude llevar en uno de mis viajes de vuelta a Mallorca. Otros siguen estando aquí, al cuidado de mis hermanos, pero están ya un poco para... pues los hemos dejado que se asalvajen, porque al no estar yo aquí constantemente, no puedo estar pendiente de si alambro cuando se desalambra y demás, y mis hermanos tampoco tienen mucho tiempo. Parece que mi sobrina pequeña puede reengachar la afición, entonces seguramente acaben siendo proyectos de ellos. Y, bueno, mi cuñada tiene alguna idea y alguna cosa para su jardín, que por cierto, nos está viendo, está viendo estos vídeos, le quiero mandar un mensaje, que a pesar de que vivimos como... ¿a cuánto? 500 metros, 800 metros, pues por la cuarentena, no nos estamos viendo ni a ella, ni a mi hermano, ni a mis sobrinas. Les mando un beso desde aquí, que nos están siguiendo. Bueno, pues quiere hacer unas cosas para jardín y seguramente que alguna cosa de estas podamos aprovechar, y alguna, si puedo en algún momento, las mandaré, me las llevaré conmigo a Mallorca algún día. Ahora, cuando pueda volver, que no lo sé, no irán todavía, pero me lo llevaré, me llevaré algo. Bueno, pues recordando este momento en el que grabábamos desde distintas ciudades, no sé si recordaréis que yo en muchos de mis vídeos me quejaba de la ubicación que tenía en el patio de mi casa, que es particular, y cuando llueve se moja, como los demás. Pues no sé si recordaréis que me quejaba muchas veces de la ubicación, porque realmente ahora donde está la cámara apoyada es el lugar donde tenía los árboles, ahora los que quedan están ahí, y entonces realmente tengo el sur hacia allí y el norte hacia allí. Hacia aquí está la pared de lo que es la vivienda, aquí detrás hay otra, y detrás de mí hay otra, que esto ya da con el vecino. Y por aquí los tejados son mucho más bajos, o sea, el sol incide más desde aquí. ¿Qué pasa con esto? Que en invierno tenemos el sol no llega a dar hasta la estantería donde están los árboles. Da más arriba. Esto suponía que en invierno tenemos un mes y medio, dos meses, sin apenas darle sol. Con sus respectivos inconvenientes. En verano sí que tienen más sol, y el problema que luego en verano, en pleno verano, en un mes, tres semanas, les da con mucha fuerza en las horas más potentes del día, les da de lleno, lo cual los paraba mucho. Entonces el periodo de crecimiento, tanto de primavera como de otoño, era mínimo. Sobre todo el de otoño. Bueno, en primavera sí que se desarrollaba muy bien, pero llegaba el otoño y básicamente no veíamos esa actividad vegetativa que solemos ver en otras ubicaciones. Entonces quería hablaros de la importancia de una buena ubicación y que todos juguemos con lo que tengamos. Yo cuando estaba aquí jugaba con lo que tenía y me las apañaba. Entonces voy a mostraros un poco a qué me refiero en la práctica. Mira, pues para empezar, este pequeño junípero. Este junípero, no sé si alguna vez lo enseñé, pero tiene como dos años y medio. Está plantado en una maceta normal de estas que había por casa. Esto creo que lo trasplanté antes de irme a Mallorca, a vivir a Mallorca, para que tuviera espacio, porque era de semilla. O sea, esto es una semilla. Mirad más o menos lo que es. Pero yo cuando me fui, sería como mucho por aquí. O sea, estamos diciendo que en dos años ha crecido eso. ¿Y esto por qué es? Esto es por la falta de sol. Esto es por la falta de sol. Tiene unas condiciones que le permiten vivir, le permiten desarrollarse, pero la carencia de las suficientes horas de sol y luego en verano que el ambiente se reseca mucho más. Y estamos hablando de una especie que se nutre mucho por las hojas, pues hace esto. Que se le ve sano, el color es perfecto. Todavía tiene acícola juvenil, como podéis ver. A ver si podemos enfocar mejor. ¿Veis? Acícola juvenil. Y tiene buen color y todo, pero es pobre. Como veis, es pobre. Este es uno de los ejemplos. ¿Veis? El junipero que os acabo de enseñar es un claro ejemplo. Es muy importante que los árboles los tengamos siempre expuestos a pleno sol y a las inclemencias del tiempo. Pero además estén protegidos un poco de la orientación norte, que siempre tiene rachas de viento más frío, suele tener menos horas de luz. Y en invierno, encima, esto se ve todavía más potenciado. Con lo cual, a ciertas especies, esto en invierno les puede hacer pasar el invierno de aquella manera. No tener una buena insolación hace que las plantas, aunque se puedan desarrollar, al tener menos recursos, consuman menos recursos. Reduzcan toda su capacidad de desarrollo. Y hace que esto, que queden un poco, pues, como raquíticos. Como este pequeño junipero que os acabo de enseñar. Pero os voy a enseñar otro ejemplo que sí que conocéis y que veréis que apenas ha cambiado en dos años. Mirad, este es un junipero Fitzgerania. No sé si os acordaréis. Este es uno que estábamos trabajando. Jero y yo hicimos un juego en el que él hacía un árbol. Iba a trabajar un árbol. Y cuando considerara que estaba lo suficientemente desarrollado, que no tendría que estar formado del todo, me lo mandaría a mí. Y yo hacía uno y se lo mandaría a él. Se trataba de hacer un juego, pues, bueno, de colegas bonsaístas, en el que se trataba de que cada uno iniciáramos un proyecto y nos los intercambiáramos y acabáramos ese proyecto a la otra persona. Bueno, pues, este es ese árbol. Este lo tenía en la terraza, en León. En el piso de León. Y hablé de él sobre las micorrizas, probamos micorrizas y demás. Y la verdad que se ha desarrollado bien, como veis. Además, está brotando. O sea, está perfectamente sano. Ha perdido la forma totalmente. Porque, lógicamente, lleva dos años sin alambrarse. Se le dejó. Es una planta relativamente joven. Se le dejó total libertad. Entonces, él se ha ido expresando como ha querido. Pero para dos años que han pasado, aunque sí que, por ejemplo, ha desarrollado mejor que este, si os fijáis, no apreciamos grandes cambios en el tamaño. Sí que está un poco más asilvestrado y que ha perdido la forma. Pero, como veis, no notamos grandes cambios. Bueno, pues estos ejemplos os los enseño a modo de comparativa para que veáis en lo que puede influenciar una buena ubicación o una mala ubicación. En este caso, tenemos una ubicación en la que no supone un riesgo para el árbol. A priori, pueden desarrollarse normalmente. Pero sí que se ve mermado su crecimiento. Se ve significativamente mermado. Es verdad que, por ejemplo, no es lo mismo cultivar en León que cultivar en Mallorca. Ni es lo mismo en León que en Zamora, en Zaragoza, en Valladolid, en Valencia, etcétera, etcétera. Cada lugar tiene sus propias condiciones y unos árboles se dan mejor y otros peor. Pero en todos tenemos sol. Y la exposición solar es vital y es muy importante, sobre todo cuando queremos cultivar bonsais, que queremos que se estimulen, que tengan más fuerza. Si les privamos de esta capacidad, sí que podemos realizarlo. Pero bueno, va en desarrollo. Su desarrollo es más lento. No quiero que esto sirva como desconsuelo para aquellos que tengáis mala ubicación o viváis en un piso o vuestra terraza. O sea, solo tengáis una terraza que además la ubicación no sea la perfecta, que estaríais igual de atados que yo aquí. Si no, que investiguéis. Yo cuando estaba aquí, es verdad que estaba más pendiente de ellos. ¿Cómo lo paliaba? Paliaba en primavera abonando más fuerte. En invierno los cambiaba un poquito de ubicación para que tuvieran más sol. Tuvieran un poquito más de sol, no era gran diferencia. Y estaban un poco más, los ponía a cubierto. Pero estaba yo pendiente de esto. Mis hermanos no tienen todo este tiempo. Entonces no podemos hacer, no pueden seguir con esos cuidados. O sea, no solo influye la ubicación, pero es la base de su lentitud en el desarrollo. Ahora os voy a mostrar dos ejemplos que valga la redundancia. Por ejemplo, estos en tamaño, a lo mejor no han crecido demasiado, pero sí que se les ve mucho más tupido, sobre todo uno que le había metido buena leña y buena poda. Y en cambio sí que tienen un aspecto mucho más tupido. Aunque, salvando alguna diferencia, que os la resaltaré para que compareis también. Pues aquí están, son estos dos Procumbens Nana. Pues mirad, este sí que hicimos vídeos, ¿acordáis? Mira, sigue en la misma maceta que había hecho con agujeros. Y creo que ahí quedará. Porque bueno, aunque por ejemplo, tanta ventilación en este clima, mirad que prácticamente las copas sí que tienen alguna cícula seca. También ahora están saliendo del invierno. Mirad, tiene cícula seca. Pero si veis no tiene la... No ha ganado tampoco... No está mucho más tupido. En cambio, este, este lo limpie muchísimo. Lo limpie muchísimo. Le había limpiado ramas, hombre. Se ve que tal, pero han vuelto a crecer. Lo había limpiado muchísimo y esto había dejado... Esto era una ramita súper pequeña. Y mirad cómo se ha puesto. Y esto igual. Esto apenas era un ápice. O sea, eran ramas súper pequeñas. Estábamos hablando como esto. ¿Qué os hablamos en esto? Pero, desde luego, este está en su maceta original y aquel está con la maceta toda agujereada que quizá está todo el año y tanto tiempo así en esta ubicación y sin vigilancia constante no le sienta bien. Pero claramente, estando los dos juntos, claramente hay una diferencia a la hora del verde. El verde de este es mucho más intenso y aquel, si os fijáis, es un verde más pálido. Que a lo mejor aprovecho esta cuarentena y aquel lo trasplanto a una maceta normal para que recupere por lo menos el vigor de esto. Porque estos sí que me gustaría llevármelos en un momento dado a Mallorca. Lo que sí que podemos observar, a diferencia de lo que aprecio en Mallorca, es que si os fijáis, mirad, la cícula es juvenil. A estas alturas ya debería de tener la cícula madura. Por ejemplo, los que tenemos en Mallorca, incluso algunos son de esquejes, es que algunos los hemos esquejado nosotros mismos. Tienen un añito y este año están haciendo a cícula madura todo. Y estos, en cambio, están todavía con la juvenil. También esto se puede haber afectado por las condiciones climáticas, no solo por el sol. Puede ser un compendio de distintas cuestiones. Pues ya habéis visto un poco la importancia de la ubicación. Si tenemos que jugar con una ubicación como la que jugaba yo aquí, tendremos que buscar siempre herramientas para mejorar las condiciones del árbol. Siempre podremos moverlo un poco al lugar donde sea más soleado. Si ese lugar está demasiado expuesto al viento, podríamos usar una zona de vientos fríos o que caigan heladas. Podremos idearnos, ingeniar alguna estructura o algún método que sirva de barrera, pues bien con mallas de sombreo, a modo de para vientos, en vez de colocárselas para quitarles el sol, colocarlas de tal forma que les pare el viento si es un viento demasiado fuerte. Una serie de herramientas. Y luego potenciar las épocas vegetativas. Pues buen abonado, buen riego y sobre todo, sobre todo, en los que tenemos condiciones así, no sobre trabajar los árboles en una misma época porque lo paramos mucho y nos va a costar uno o dos años que vuelvan a recuperar su fuerza y su vitalidad. Esto es súper importante. Por otro lado, no significa que en León los árboles no se desarrollen. Si salimos al campo, si salimos a la calle, los árboles son grandes y se desarrollan perfectamente. En estos casos también, yo os he enseñado juníperos. Sí, juníperos. Os he enseñado todos juníperos. Tenemos que decantarnos también más por especies más autóctonas. ¿Por qué? Porque con estas mismas condiciones se nos van a dar mejor. Ojo, si tenemos mala ubicación, sí que notaremos un poco de retraso respecto a los árboles que estén colocados en los jardines, en el campo de nuestra misma zona y que sea misma especie. Lo podemos notar. Pero bueno, jugaremos con más ventajas si recurrimos, pues eso. Pues en mi caso podríamos recurrir a olmos, a robles, aunque tienen su peculiaridad, pinos, hallas, álamos, todo este tipo de árboles se dan perfectamente aquí. Un ficus, pues tendríamos que tener todavía muchos más cuidados. Bueno, y por último, quería hacer una comparativa de lo que yo puedo comparar o de la diferencia que he notado de estar aquí a estar en Mallorca. No vamos a ver las condiciones solo de ubicación, porque sí que las condiciones de ubicación son muy diferentes. O sea, estamos hablando de que aquí pasaban por inviernos más fríos que separan los árboles mucho más y el despertar puede ser un poco tardío en función de tu ubicación y de la climatología a la que estén expuestos directamente y que allí están todos colocados a orientación sur. O sea, están en la mejor orientación. Incluso a veces tenemos problemas, tenemos que sombrear. ¿Qué diferencias? Básicamente, la temperatura no creáis que es tan diferente la de Mallorca con la de León. La diferencia radica en los tiempos. En invierno, por ejemplo, aquí sí que cae mucho más la temperatura. En pleno invierno, aquí lo normal es bajar de 0 grados por las noches, desde luego. Y por el día depende. Los días más fríos, pues sí. Y esto en Mallorca no se da. Y lógicamente el invierno es más largo aquí. Pero, más o menos, más o menos, coinciden mucho las temperaturas. ¿Qué pasa? Que en Mallorca, pues no sé, está en la humedad. Por lo menos, os estoy hablando de mi ubicación. Un grado de humedad que a los árboles generalmente les va súper bien. Es verdad que es como, hay como más horas de sol. O allí, por lo menos, en la ubicación que tenemos ahora, gozamos de muchas horas de sol. Ya os digo, a veces en verano llega a ser un problema porque hay una ubicación tan buena y tenemos tan pocos elementos que nos quiten el sol que el sol, en la ubicación de allí, no la real que estoy haciendo aquí porque estaría moviendo mal la mano, nos está pasando por encima de los árboles. Y esto hace que, desde que sale el sol, desde las primeras horas del sol, ya le están dando a los árboles hasta que se oculta el sol. Y esto en verano, con el calor, que ya no es el calor en sí, sino la radiación solar y la temperatura general que tenemos en toda la península, puede llegar a ser un problema que los taladra un poco, los machaca un poco. Entonces hay ciertas especies que tenemos que proteger un poco. Siempre los juníperos y todo esto allí, les va, están encantadísimos con el sol. Y otra cosa de las que noto diferencias, es por ejemplo, los periodos vegetativos. Mallorca tiene una ventaja que aunque tenemos temperaturas altas en verano, no viene siendo como, por ejemplo, las que podéis tener en Andalucía, que es un clima más eco, sobre todo la parte interior, más eco y mucho más caluroso. Por ejemplo, en Sevilla, pues en verano os cocéis, directamente en agosto os asáis de calor. y esto puede llegar a ser una problemática. En Mallorca, lo normal es que la temperatura esté en 32 grados, 36, te sube alguna vez, pero quiero decir, son temperaturas más moderadas. El mar, es verdad, que estar rodeados de agua nos amortigua tanto el frío como las temperaturas bajas como las altas. El frío, por ejemplo, lo sufrimos más por el grado de humedad que la sensación térmica baja que por la temperatura real que hace. ¿Esto qué hace a los árboles? Allí lo que noto, sobre todo, es que cuando empieza la época vegetativa, muy pocas especies, muy pocas especies, hacen el parón del verano. Hay algunas que sí que lo hacen, sobre todo los caducos, la hacen, pero es un parón muy sutil, muy sutil. No llega a ser un parón como notaba aquí. Y luego, los olivos, los ficus, incluso los cuníperos, es que a veces ni los cuníperos apenas nos paran. Los lentiscos, los lentiscos es una salvajada, o sea, empiezan a brotar y hasta que no está avanzado el otoño, casi el invierno, porque hasta diciembre la temperatura no es nada mala. Están casi en un crecimiento total, lo cual, la diferencia que estoy notando es que, por ejemplo, dos años de crecimiento aquí lo hacemos en una época vegetativa allí y como aficionado al fonsai, lo siento, pero estoy encantado con esto. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Me parecía buena opción hablaros de esto, que lo estaba meditando ahora en casa y digo, vamos a grabarlo y vamos a comentárselo a ellos por si la comparativa os entretiene, os dice algo y si no os gusta pues por lo menos hemos pasado un ratito juntos. Así que nada, un saludo a todos y a seguir en casa.